Mira, para agarrar un poco de producción, Yogira, nos hace falta un, un, ¿cómo se le llama?, estabilizador, para colgarse, va y, ah, para las tirolesas, compadre, para las tirolesas, ¿crees que me aguante?, ¿cuánto sale la tirolesa?, 40, 40, ah, está bien barata, compadre, y el cable, de una vez de alta tensión, ¿no lo maneja?, no, chale, no, hay un chorro de cosas, compadre, irá, ¿qué onda?, saludos, ah, claro, vamos a seguir rodando, Muchas gracias, mi amigo, un hockey, ándale, ahí sí, ahí sí, vamos a pedir uno, vamos a pedir uno, yo soy más de, más de dulce, compadre, ¿qué, qué, 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 qué son?, ¿qué son?, las papas, si te avientas unas, pues ahorita no tanto, no, ahorita estamos, algo dulce, vamos a, vamos a equilibrar ahí, aquí la balanza, compadrito, ¿me pones un hockey, por favor?, ¿uno compadre?, varios, si nos conoce la banda, Saca, qué rollo, luego, luego nos sacó, qué rico se ve, mira, ay, imagínate que te cosan uno de esos y te lo pongas de almohada, carnal, uno de cobija, para estar acostadito, mira, mira, huele, 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 huele como a gordito sudado, así huele un gordito cuando anda sudado, Sí, es cierto, primero huele a hockey, y ya después anda saliendo como los que nos comimos ahorita, puras carnitas, le huele el chicharro al aceite, o ya cuando lo van a tirar, Sí, mira, no, mire, mira, mi compadre tiene mano, mira, con plato de carnicería, carnal, ay, echen la molida 80-20, no, a las 70-30, es la chida, la 70-30, es más grasita, compadre, mira, ay, papera, Ay, qué le, qué le puedes echar, de todo, sí, échale, échale, si le echas un plato de papas arriba, también te lo acepto, Se le he un durito preparado, un durito preparado, para que, coste la vuelta, así se ve bien sabroso, compadre, cuánto cuesta normalmente un, un, Hawkeyes así, compadre, 30, amigo, ¿cuánto? 30, 30 pesitos un Hawkeyes, está bien, muy bien, está accesible, con un Hawkeyes comemos, no, no más ya, la neta, no más ya, Pero te voy a convidar, porque ahorita venimos bien llenos, la verdad que sí, ahorita andamos bien llenos, arrasamos con el primer puesto que vimos, nos dejamos ir, Es que se veían buenas las carnitas, carnal, se veían buenas, y si estaban buenas, ándale mi yogui, No, yo, ve comiéndole, carle, yo te la doy chiquillo, no, 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 ay, güey, qué andas haciendo, así era, Eso era chido, 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 no, hombre compadre, me estás quedando mal, compadrito, es que si, ya estaba medio fregado, era el otro, A ver, yo te la copio, que se me antojó, mira nomás, ¿a qué te recuerda? Todo humedito yo, porque tengo un orgasmo culinario, pero está caliente y no me dijiste, No, pues ya tengo escaldada la boca, ¿no me dan el servilleto ya? Porfis, por favor, te lo agradecería mucho, Está muy rico, yogui, está bien bueno, está aquí otro rollo, también le echan fresas arriba si quiero, La mente de leche, que es la idea esa, sí, aplícala, mente de tiburón, completamente de acuerdo contigo, Ya lo pagué, ¿ya lo pagó? Claro, la producción está pagando al momento, ahorita hay recursos, aunque todavía no monetizamos, pero hay recursos, escasos, pero hay, Compadre, dime si no, es un sabor riquísimo, la del agua de las frutas, A mí me encanta, es una de mis aguas favoritas, ¿a ti te gusta el agua de las frutas? En tercer plano, mi agua favorita es la de limón, limón, en segundo plano está la de melón, y en tercer plano está la de frutas, Yo soy piña con limón, así mezclada, me gusta mucho eso, nunca la he probado, te la recomiendo, está bien bañado, Prueban la gente también ustedes, piña con limón y lo que me gusta es la de frutas, Muy bien, vamos a darle, iré a un putricio, este no es patricio, es el putricio, ¿Cuánto anda el patricio? 70 bolas, está barato, está barato, no, si, este vato no es el que salió en plaza Sésamo, Miguelito y este Enrique, no, ¿Cuánto das el Luisito? ¿El Luisito cuánto vale? ¿Cuánto está Luisito? 100 bolas, 100 bolas, Oye, y el yogui, no sabía que andaba el yogui aquí también, y que era el jota yogui, nota que nos diga así, te pasas del ancho acá, o acá, o acá en su, acá en su, acá en su, ah, tenemos versiones de yogui, dos versiones de yogui, y acá son dos versiones de Luisito, mira, hay más versiones de Luisito que de yogui, mira, ya está el otro, cuando traiga la playera rosa, ya está, ya está hermano, cuídese mucho, oye, yo sabía que la piratería estaba cabrona, pero mira, ya nos tienen a nosotros en piratería,